Clasificación de los triángulos por sus ángulos Los triángulos pueden clasificarse por sus ángulos en acutángulo, rectángulo y octusángulo. Un triángulo acutángulo es aquel que tiene sus tres ángulos interiores menores a 90 grados. Un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo de 90 grados. Y un triángulo octusángulo es aquel que tiene un ángulo mayor a 90 grados. Ahora practique. Indique cuál de estos triángulos es acutángulo, cuál es rectángulo y cuál es octusángulo. Las respuestas son las siguientes. Este primer triángulo es un triángulo acutángulo, porque sus tres ángulos interiores son menores a 90 grados. Este triángulo es un triángulo rectángulo, porque tiene un ángulo de 90 grados, que es este. Y este triángulo es octusángulo, porque tiene un ángulo mayor a 90 grados, que es este ángulo de aquí.